Hola de regreso en este tercer vídeo. Hoy explicaré lo que contiene la cuarta y última parte de la ventana de administración de proyectos. Aquí veremos cómo obtener la información importante del contenido de cada uno de ellos. La cuarta parte de esta ventana es la pestaña donde se puede visualizar la ubicación de los componentes del proyecto activo. Por lo tanto también es posible conocer qué componentes forman cada proyecto. Si observa el costado derecho de la ventana del administrador de proyectos podrá darse cuenta que tiene dos pestañas verticales. La que hemos visto hasta ahora es la pestaña de proyectos. La siguiente que se encuentra más abajo es la que corresponde a la vista de ubicación que nos permite ver la ubicación de los componentes del proyecto. Si hacemos clic en esta pestaña nos aparece el proyecto activo con un pequeño cuadrado en el lado izquierdo y con un signo de suma dentro de ese cuadrado. El signo suma nos indica que hay más detalles para ver así que haremos clic en ese cuadrado. Como puede ver se abrirán las ubicaciones del proyecto. Una forma de organizar un circuito para poder entenderlo mejor es estableciendo tramos o puntos de referencia. Cada tramo debe tener un punto de inicio y un punto final. Ese punto de inicio y ese punto final AutoCAD eléctrica lo define como posiciones. Por lo tanto una posición describe un punto del circuito y para poder identificarlo se le asigna un código, una descripción o un nombre. Para el caso específico del proyecto que estamos viendo en este ejemplo y que viene por defecto con el programa se han establecido cinco posiciones y que son las que se muestran en esta ventana. Cada una de ellas tiene un determinado interés para quien diseño este ejemplo. Cuando aparecen dos signos de interrogación dentro de un paréntesis, como la primera posición que aparece en esta ventana, significa que esa posición no tiene un código de posición asignado. Un uso importante de las posiciones es que al generar informes de los cables desde una posición a otra, es decir en un determinado tramo, AutoCAD Electrical extrae además información de los componentes, bornes y conexiones de los cables que se encuentran en ese tramo. Si abrimos el contenido de la posición FLUR, haciendo clic en el pequeño cuadrado de la parte izquierda, podemos ver todos los componentes que están asociados a esa posición. Si observa la lista de componentes, podrá mirar una lista de códigos, son letras y números sin significado aún para quienes recién se inician en este programa. Observe que varios de ellos empiezan con las mismas letras y luego se completa el código con números. Las letras son los códigos o símbolos que AutoCAD Electrical usa para identificar la familia de los componentes. Es más sencillo que poner la descripción completa, además de otras ventajas. Así tenemos que las letras DS identifican a la familia de seccionadores, las letras M o T a la familia de los motores y las letras PJ son una combinación de los componentes, la P que se refiere a una clavija y la J a su enchufe. Los números representan las posiciones de referencia dentro de nuestro diseño. Cualquier diseño eléctrico está formado por varios circuitos que salen desde una fuente o de varias fuentes y alimentan o suministran energía a una o varias cargas o equipos. Estas posiciones de referencia sirven para identificar esos circuitos y poder realizar referencias que nos permitan hacer un diseño o montaje sin errores. Por lo tanto, esta posición denominada FLOR está compuesta por tres seccionadores, tres motores y tres clavijas con sus enchufes. Las letras que aparecen dentro de corchetes en el lado derecho de cada clavija y su enchufe nos indican que la posición de referencia es sólo de las clavijas cuando es una P y sólo de los enchufes cuando es una J. Por esta razón aparecen seis códigos de clavijas con enchufes, pues tres son para las clavijas y tres para los enchufes. Podemos seguir abriendo el contenido de las demás posiciones y saber qué componentes hay dentro de cada uno de ellos. Así, sin abrir los dibujos o planos, con una simple inspección, es posible tener información de lo que contiene cada posición del proyecto. Si pasamos el cursor de nuestro ratón sobre cada uno de los componentes y nos detenemos unos segundos en cada uno de ellos, podemos ver más detalles, tales como nombre del fabricante, número de catálogo, código del ensamble y descripción del componente. Con esta información es posible tener un mayor detalle de cada componente sin tener que abrir ningún archivo. Ahora les mostraré otra función más que tiene esta ventana. Es la función de búsqueda que nos permite conocer cuántos y dónde se encuentran determinados componentes. Por ejemplo, si ingresamos las letras DS dentro de la ventana buscar y hacemos clic en el botón de la derecha que dice ir, se muestra la lista de todos los seccionadores que tiene el proyecto. Y como se puede ver, este tiene 5 seccionadores, 3 de ellos en la posición FLUR y 2 en la posición MCAB5. Como podrá observar, estos componentes tienen a su costado izquierdo el cuadrado con el signo SUMA. Eso significa que hay más detalles que podemos obtener. Haremos clic en el seccionador del circuito 207 y en el seccionador del circuito 219. Al hacerlo se abren detalles de ambos seccionadores y lo que ahora tenemos son los bornes. Nuevamente los signos de interrogación dentro del paréntesis indican que estos bordes no tienen asignado un código. Pero hay una característica que podemos deducir de estos dos seccionadores. El seccionador DS-207 tiene 6 bornes que comprenden los 3 de llegada y los 3 de salida. Es decir, se trata de un seccionador de 3 polos. En cambio, el seccionador DS-219 tiene 4 bornes que corresponden a 2 de llegada y 2 de salida. Es decir, se trata de un seccionador de 2 polos. Hasta aquí habrá notado la importancia que tiene que cada componente tenga su descripción correcta y completa. Codificar correctamente todas las posiciones y los bornes. Hacer un dibujo en AutoCAD Electrical no es solo un grupo combinación maestra de líneas y curvas, sino también de información importante para el diseño. Esta es una de las ventajas de este programa. Así que eso es todo en este video. En el siguiente comenzaremos a realizar nuestro diseño y a conocer más de esta herramienta, el AutoCAD de los ingenieros teletras de estas. Así que los espero. ¡Suscríbete al canal!